A veces hace falta llegar al punto más alto, arrojarse a lo desconocido, sumergirse, ir más allá de la superficie, volverse uno con el mar, perder el equilibrio, engañar al miedo y sentirse libre, llenarse los ojos de sol. Cuando el tiempo solo avanza en una dirección, lugares así te hacen descubrir que la vida entera está frente a ti. Gracias por ver el video.